Dicen por ahí que el gigante mexicano Televisa es intocable, algo que no es cierto, porque últimamente ha tenido que soportar algunos ganchos al hígado. Pero como poderoso caballero es don dinero, ya se encargaron de taparle la boca, al menos por el momento, a uno de sus más acérrimos críticos, el movimiento estudiantil YoSoy132. Y lo hicieron contratando a su portavoz Antonio Atolini, quien había estado denunciando lo que considera una manipulación informativa de los medios por parte de esa cadena. Esto desató la polémica en las redes sociales donde los usuarios lo acusan de traicionar los principios de ese movimiento juvenil mexicano, que desde que surgió ha criticado a esa empresa. Atolini aparecerá a partir del próximo domingo en un programa de análisis llamado Sin Filtro, perteneciente a Televisa, y además estará percibiendo un jugoso sueldo, el cual, según él, probablemente terminará donando. ¿Donando? Mira, mejor cuéntame una de vaqueros, ¿no? Sus excompañeros dicen que respetan su decisión, pero de igual manera dicen que van a apelar para que se separe del movimiento y lo haga de manera pública.